Música Hola Amigas y Amigos Hoy vamos a hablar sobre la Pocima Rejuvenecedora de la piel Son ustedes de las personas que tiran la cascara de pepino Bueno ya no lo hagan, porque de la cascara de pepino precisamente Vamos a preparar esta Pocima Maravillosa que va a rejuvenecer su piel, va a desaparecer una parte de las arrugas Y va a estirar la piel sin necesidad de aplicarle mugres como botox y tratamientos caros Simplemente vamos a tomar la cascara de pepino Vamos a lavarla bien, vamos a lavarla bien con detergente y luego con agua Vamos a enjuagarla muy bien Y entonces luego ponemos en licuadora Una cascara de unos dos pepinos grandes Y vamos a añadirle una pequeña copita de aceite de olivo Licuamos muy bien el contenido Y ya que este bien licuado lo vamos a colocar en una botellita Y vamos a añadirle una copita chiquita de alcohol potable Así vamos a dejar a descansar el liquido durante una semana Después de una semana podemos utilizar este liquido Primero vamos a limpiar la piel cuidadosamente Porque es muy importante que los poros de la piel queden receptivos a esta Pocima Y luego después de eso vamos a aplicar una pequeña cantidad con algodon sobre la piel Y así nos dormimos En la mañana aplicamos una ducha suave Y con esto queda nuestra piel como nueva Ahora si quieren saber cuáles son los compuestos que contiene la cascara de pepino Porque tiene esas mágicas funciones Bueno, tiene ácido oftalinoleico Tiene alfa espinosterol Tiene hexanol Tiene ácido ferrúrico Y todos ellos son principalmente antiinflamatorios Inmunostimulantes Vasodilatadores Antibacteriales Antisépticos Antierpéticos También tienen filtros solares Una función de la cascara de pepino es precisamente Proteger al fruto y las semillas de las dosis extra grandes de radiación solar ¡Suscríbete al canal!